Oigan chicos, vean esto, un holograma gigante ¿Cómo hacerlo? Vamos a averiguar Primero que nada vamos a usar acetatos bien grandes y transparentes Vamos a necesitar 4 láminas del mismo tamaño Ahora, con una regla y un marcador en uno de los acetatos Vamos a dibujar un rectángulo que tenga 50 centímetros de alto y 29 centímetros de ancho Ahora, con la regla ponemos un punto en toda la mitad de lo alto, o sea 25 centímetros Y a cada lado de ese punto marcamos 2 puntos, a 4,3 centímetros en cada lado Ahora, usando esos puntos que pusimos en cada extremo Trazaremos una línea recta que vaya a la esquina superior del rectángulo Y otra línea que vaya a la esquina inferior del rectángulo Les queda una figura de este estilo Ahora, removemos estos excesos y con unas tiendas recortamos esta figura Vamos a necesitar 4 figuras iguales a esta, por esto 4 acetatos Listo, ahora con cinta voy a pegar los 4 triángulos de acetato que acabé de hacer en todas sus esquinas de esta manera Voy a doblar aquí para hacer el último pegado con cinta y listo Al finalizar, sale un triángulo de este estilo Genial, ¿no lo crees? Ahora viene lo interesante, usando un TV de 40 pulgadas o aproximado Buscamos videos en que tú que sean hologramas para pirámide 3D Tienen 4 caras por lo general, lo que haremos es poner nuestro televisor boca abajo Y sobre esta pantalla ponemos nuestra pirámide de esta manera Y listo, ahora cuando vemos a través de las ventanas de la pirámide podemos ver un holograma Esto es increíble, es una verdadera locura porque nunca lo vi tan grande Hay personas que incluso han hecho esta pirámide en vidrio Bueno, esto ya depende de tu gusto Pero ¿por qué podemos ver un holograma en el acetato? Bueno, cada cara de la pirámide refleja una de las imágenes O de las 4 imágenes que reflejan o que emergen de la pantalla Estas imágenes son exactamente la misma pero en posiciones totalmente distintas Por lo que se crea una imagen en una aparente tercera dimensión frente a nuestros ojos En esencia un holograma Es muy fácil de hacer en casa y cualquiera puede hacerlo Ya depende de ti que quieres ver en tu pirámide Incluso hay programas para que tú mismo puedas generar tus propios videos de 4 caras Y en YouTube encontré muchos videos, de verdad muchos videos que les pueden servir a ustedes Para poder reflejar un holograma a través de su pirámide También hemos hecho esta pirámide pequeña en anteriores videos Pero era momento de subirle la dimensión a nuestra pirámide Y hacer algo realmente enorme Incluso hemos podido ver algunos dibujos animados casi a un tamaño considerable, gigante Entonces esto es súper chévere para hacer en casa Hazlo en compañía de tus padres y comparte esto Vean esto Que locura Y bueno chicos fue muy interesante todo lo que aprendimos hoy De nuestro acetato de las figuras en tercera dimensión Es algo muy interesante lo que se puede hacer con estos queridos acetatos transparentes Si les gustó este video así Vuelve a todas las redes sociales como Fabricio Sarmiento Fabricio Sarmiento aquí en Facebook Fabricio Sarmiento en Instagram Fabricio Sarmiento en YouTube Y nos vemos en el próximo video